de agua potable acá en Federación, porque nosotros en primer momento sabemos el problema que tiene Federación con respecto al agua potable, por eso, ni bien asumimos en diciembre hicimos el pozo número 13, hicimos un pozo nuevo, porque toda la zona de CAFE estaba digamos bastante comprometida con el tema del agua, bueno, en este pozo solucionamos todo ese sector, ¿no? y bueno, pero a través de eso también nosotros dijimos, no, pensemos en algo que sea futuro ¿no? porque, a ver, los pozos tienen vida útil y lo que vemos que cada vez se necesita más pozos y yo creo que hoy con lo que exige Federación, con el desarrollo que tuvo, que tiene, perdón, que tiene, este, y el crecimiento, necesitamos tener una planta de tratamiento de agua potable, pensando por supuesto, ¿no? a 20, 25, 30 años, ¿no? este, con una capacidad de habitante, por supuesto, nosotros la hemos llegado a 40, 40.000 personas, 45.000 personas, ¿no? este, y bueno, se hizo ese estudio y ahora lo que hicimos con, con el ministro del planeamiento es, a través de la provincia, financiar el anteproyecto de esta, de esta obra, o de esta futura obra, para poder buscar el financiamiento, ¿no? porque, este, ahora lo que hay que buscar es, o sea, hacer el proyecto, pero también lo más difícil es buscar el financiamiento, entonces, bueno, se comprometió el ministro Marcelo Richard para poder llevar adelante el proyecto, y porque este proyecto lo tiene que hacer ingeniero hidráulico, ingeniero que esté en, este, en el tema, ¿no? no es que lo pueda hacer cualquier profesional, y bueno, justamente son escasos, y por ejemplo la provincia en hidráulica tenía dos ingenieros en hidráulica, y se han jubilado el año pasado, y es difícil conseguir, entonces, este, por eso nos comprometimos con, con Richard para que la provincia lleva adelante el proyecto, ¿no? y a través de ese proyecto poder buscar después el financiamiento, que obviamente vamos a tener el acompañamiento de la provincia, ¿no? y ahí es donde se ven los números, ¿qué números están manejando? Claro, 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 pero, este, yo creo que hoy Federación necesita una planta de tratamiento, este, urgente, ¿no? este, para, porque obviamente que el caudal de agua va a ser, y es el mayor del que tenemos ahora, ¿no? Y más teniendo en cuenta los proyectos que hay de construcción también a futuro, ¿dónde te exige? Claro, por supuesto, uno tiene que armar un proyecto pensando en el crecimiento de la ciudad a 25 años, 30 años, ¿no? me parece a mí que esa es la idea nuestra, ya no sabes. A ver, Intendente, disculpe la ignorancia, pero no se podría decir, ¿se hacen dos pozos más o tres y se soluciona el problema, o eso no sería la cuestión de a fondo para solucionar? Nosotros estamos trabajando para poder hacer dos pozos más. El tema es que no es la solución de fondo, ¿entendés? De todas maneras, nosotros tenemos que hacer los pozos, buscar, digamos, el financiamiento para hacer los dos pozos que necesita hoy Federación para poder tener un caudal de agua y que no tengamos inconveniente a la hora de consumo, ¿no? Principalmente en esta época de verano y, bueno, tener el caudal que necesitamos. Lo que yo le pediría a la vecina Federación es que seamos responsables con el gasto del agua, que no usemos, no derrochemos el agua porque, obviamente, que en el verano es donde más se consume y que seguimos trabajando, por supuesto, para poder hacer más perforaciones y, bueno, una vez que tengamos el dinero seguramente vamos a estar perforando. O sea, a ver, el problema de agua existe porque, obviamente, Federación en todo este tiempo, 10 años, 8 años, 7 años ha crecido, ha tenido un crecimiento importante, se han conectado muchísimas casas, se han conectado muchísimas piletas, ¿no? Y todo eso hace que, digamos, que el consumo sea mayor y que el caudal de agua que tiene hoy Federación se vea, obviamente, perjudicado y que nos está exigiendo en el momento, en este momento nos está exigiendo darle más caudal de agua. Entonces, vamos a trabajar para poder darle la posibilidad de perforar y tener uno o dos pozos más que es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuánto sale a ser un pozo, Intendente? Y hoy un pozo debe estar cerca de los... un millón seiscientos, un millón setecientos. ¿Cada uno? Sí, sí, cada uno. Nosotros necesitamos más o menos casi cuatro millones de pesos para hacer... tres millones de pesos, perdón, tres millones y algo para poder hacer dos pozos, ¿no? Es lo que necesita la comunidad. ¿Cómo parar o estar anivelado, digamos, entre consumo y caudal, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar. Nosotros, más allá de la situación que estamos pasando, no dejamos de trabajar y le vamos a buscar la manera para que esto podamos hacer en primera instancia un pozo y después poder culminar con otro pozo más para poder estar tranquilo. Cuando usted dice un pozo sale un millón y medio de pesos, un millón seiscientos, ¿eso incluye perforación con la bomba, con todo? Claro, claro, claro. Completo, digamos, algo ya funcionando. Sí, sí, sí. Perfecto. Totalmente, totalmente. Sí, el tema que hoy en la situación que estamos nosotros no tenemos dinero y tenemos que salir a ver, a buscarlo, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso esperemos que con la reapertura de nuestras termas podamos ir normalizando la economía de nuestro municipio para no tener estos inconvenientes, ¿no? O sea, son cosas de urgencia, las cosas de urgencia las tenemos que solucionar porque es una necesidad que hoy tienen los vecinos y nosotros tenemos que atenderla, ¿no? Intendente, vamos a otro... Sí, no sé si quedó algo más, pero yo le quería preguntar relacionado a otro tema que es muy preocupante. Bueno, ya había salido, estaba aprobado, ahí está la venta de este terreno, esta manzana. Estoy hablando aquí, por supuesto.